Quiero una arregladita, tipo los efectos de click-lock. Quiero unas boobs de envidia, una nariz refinada y obviamente que me hagan mis pompis lindísimas. ¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a venir. No lo tenía planeado, pero vine para ponerme de acuerdo para lo de la fiesta de Julieta. Para mí es muy importante estar al pendiente de ese tema. Leandro llegó como hace cinco minutos y apenas puse la cafetera para invitarle un café. Gracias, mamá. Sí, de hecho, le estaba diciendo que cuánto pensaba gastar para mi fiesta y, digo, no es exacto, pero por lo que me dijo tío Ricky, eso más o menos. Sí, mira, para cualquier eventualidad me gustaría depositar 20% más de lo que me pidió Julieta. Yo sé que tú eres la única responsable de ese evento, pero me gustaría apoyar para que no falte nada. Claro, yo entiendo que es importante ser un hombre precavido, así que hoy mismo te mando los datos de mi cuenta para que me deposites. Pues gracias por aceptar mi ofrecimiento. Para mí lo más importante es ver feliz a mi muñequita. Y yo soy la más feliz. Sería increíble que para mis 15 venga mi abuelo Everardo. Aunque, digo, si no viene, lo entiendo por lo de su salud. Pero obviamente tú sí vas a estar ahí, ¿verdad, papá? Obviamente por nada del mundo me perdería verte celebrar, mi amor. Solamente que temprano tengo un compromiso con mi hijo Luis Fe, así que va a llegar un poquito tarde a tu fiesta, pero ten por seguro que ahí voy a estar. Gracias, papito lindo. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, familia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor Ángeles, perdone que me tenga que ir. Otro día con mucho gusto le acepto ese cafecito. Claro que sí, sí. Bueno, descansa. Y, pa, cuando vio, cuando quieras, puedes volver a venir otra vez. Gracias, mi amor. Ahorita me ando haciendo la santa, comprando cosas para nuestro nuevo hogar. No me queda más que doblar las manitas. Pues haces bien, Carmina. Y, por favor, no vayas a tener uno de tus arranques de celos por lo que te dije de la tal Manuela, ¿eh? Contrólate. No, 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 todavía no es momento para enfrentar esa roba, maridos. Porque, por suerte, Pablo está muy concentrado en la salud de Pablito. Lo traigo cortito, ¿eh? No está como para romances. Eso sí, cuando Pablito se recupere, ya veremos qué hacer si reaparece esa tipa. Ay, mira, si aparece, la agarras, la cacheteas, la desgreñas, todo. Pero júralo que sí. Por eso es bueno saber dónde y cómo localizarla. Necesito tener más información de ella. Te dejo, ya llegaron. Adiós. Y, como verás, aquí está la prueba de que sí me estoy divorciando. Si te he pedido que no insistas, es porque no va a suceder nada entre tú y yo. No tenías por qué enseñarme esto. Es que para mí sí es importante que veas estos documentos para que compruebes que nunca te mentí sobre mi intención de divorciarme. Aquí está. No insultes mi inteligencia, por favor. No quiero seguir escuchando cosas que no me incumben. Bueno, pero ¿por qué eres tan renuente? ¿Por qué no dejas que Julieta tenga la familia que siempre ha querido y la que tanta falta le ha hecho? Porque no quiero que le crees falsas expectativas. Y no lo hago. Si insisto en que conviva con su familia, es porque ella lo está pidiendo a gritos. Pues yo no sé si ella sea tan bienvenida como tú crees, ¿eh? Y después de lo que pasó con Amanda, yo supongo que ella no quiere saber nada de su nieta. Mi mamá no es ningún ogro. Si no la recibió con los brazos abiertos es por las circunstancias en las que se conocieron. Puede ser que tengas razón con Amanda. Pero tu padre no fue honesto con Julieta y conmigo. Ya sé que es tu tapadera. Es igual de macho que tú. Eso es lo que tú piensas y no te lo voy a discutir ahora. Pero por favor, no seas tan dura. Deja que Julieta conviva con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus medios hermanos. ¿Qué te cuesta ceder? ¿Sabes qué? Mira, mejor hablemos de esto después. Ahorita de verdad tengo muchas cosas que hacer. ¿Cosas más importantes que hablar sobre tu hija y de la relación con su familia paterna? Ni se te ocurra cuestionar mis decisiones. Yo no te debo ninguna explicación. Ninguna. Si no te reclamo que cuides a mi suegro. Lo que me da coraje es que no hagas algo para que tu mamá lo atienda de fijo cuando ella no hace nada. No, 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 no hables así de mi mamá. En primer lugar ellos están divorciados y en segundo lugar ella tiene su propio negocio y eso es muy admirable. Ay, como sea, mira, doña Amanda tiene cada desplante que por su culpa hasta a mí me ha tocado tener que encargarme de tu papá. Mira cómo eres y me dices a mí, hipócrita. Cuando te conviene hablas maravillas de mis papás, pero cuando no reniegas de los dos. Pues estamos parejos, ¿eh? Porque ellos también hablan pestes de mí. De mantenido y de mandilón no me bajan. Pero eso se acabó, ¿eh? Porque en cuanto arranque uno de mis proyectos no voy a poder hacerme cargo de los niños. Y ya no vas a poder cargarme la mano con eso, ¿eh? Así que habrá que ir pensando cómo solucionar esa bronca, ¿eh? ¿Por qué están peleando? Ma, ¿por qué estás tan enojada con mi papá? Ya ves, por tus reclamos ahora nuestros hijos ya se dieron cuenta de todo este rollo. Ay, pues bueno, qué bueno que lo sepan, ¿eh? Porque siempre quieres tener la razón y no me apoyas. Ya me voy porque tengo una junta, ¿eh? Ya, niños, ya. Nada, mis vidas. Es que papá y mamá a veces están muy estresados. Y a veces se tienen que poner de acuerdo, se tienen que organizar, pero todo está bien. ¿Y si nos vas a llevar al cinema? Ajá. Hola, papá. ¿Pudiste hablar con mi mamá? Si va a querer que me vaya a vivir contigo, se puso intensa. Lo siento, mi amor, tu mamá no quiso hablar del tema. Pero quédate tranquila, que lo voy a conseguir. Solo necesito que esté un poco más receptiva. Es que me desquicia. A este ritmo nunca lo vamos a lograr. Julieta, los grandes objetivos se consiguen a pasos pequeños, pero precisos. Al menos ya aceptó que pagara lo de los 15 años, así que vamos por buen camino. Eso está increíble. Y oye, ¿mis 15 son mi único regalo? ¿No me vas a dar otra sorpresa? Es tu cumpleaños, mi amor. Puedo darte todo lo que quieras. Lo que te imagines, yo te lo puedo dar. Uy, Rilipa. Yo tengo una wishlist enorme. Mira, primero es el cirujano que me tiene que hacer... Julieta, ¿de qué hablas, hija? Quiero una arregladita. Tipo los efectos de click-lock. Quiero unas boobs de envidia. Una nariz refinada. Y obviamente que me hagan mis pompis lindísimas. Julieta, lo único que te podría quitar un cirujano a tu edad es el apéndice. Tú no necesitas ningún arreglo. Eso solo lo dices porque eres mi papá. ¿Y no decías que yo podía pedir lo que quisiera? No te parezcas a mi mamá. Que promete y nunca cumple. Luego hablamos, niña. Por lo pronto agradece que no le voy a contar nada a tu mamá del regalito que quieres. Porque si no, te la vas a acabar. ¡Ay! Pues si le ofrecí a Yanely regresar a la boutique es porque quiero ayudarla. Bueno, no, no, no. También reconozco que la necesito. Me choca estar abriendo y cerrando sin horario fijo. Me imagino que ya unos clientes habrán pegado el grito, ¿verdad? Ah, no, sí, sí. Uno ya me reclamó que abro cuando se me da la gana. Oiga, ¿y no le convendría más conseguirse otra empleada? Pues uno, no tengo tiempo para buscar una nueva. Y dos, encontrar una que sea de confianza es muy difícil, muy, muy difícil. Pues acá entre nos. Me late que Yanely va a regresar. Ay, es mi ex. Y ahorita no estoy de humor para discutir con él. Amanda no me toma la llamada. Le tomaron y sus luces y Leandro, ¿quién sabe dónde está? Caramba. Si quiere, la dejo sola para que hable con su ex. ¿Qué no se dio cuenta que no le tomé la llamada porque quiero seguir disfrutando de su compañía? Gracias.